y me encuentro en la ceremonia de apertura de corte de listón del nuevo restaurante Taja y esto fue lo que se vio durante el evento durante la ceremonia de apertura tuvimos la oportunidad de probar algunos platillos, disgustar nuevas bebidas y de conversar con el chef ejecutivo Fidel Gómez me puede hablar por favor que es el significado de Taja como surgió la idea detrás de este nuevo concepto. El significado de Taja es en un dialecto otomí donde soy originario del estado de Hidalgo y Taja significa sueño. La idea original de Taja viene de los 25 años que tengo de experiencia en la cocina queríamos traer algo diferente a Kansas City mostrándoles realmente lo que es la comida mexicana. El primer plato que tenemos ahí en la esquina es el tradicional guacamole, aquí tenemos un ceviche ceviche de camarón cocido en jugos de limón con aceite de oliva, acá tenemos un plato original del estado de Oaxaca muy rico, es la tlayuda la pueden obtener de chorizo o de carne asada y le ponemos queso asadero una pasta de frijoles negros queso y guacamole de este lado tenemos una margarita de zanahoria con chile habanero, esta bebida es tulum, es un rom mexicano con tepache, tepache es una bebida original mexicana, entonces aquí tenemos a tazabi, es un rom mexicano con jugo de guayaba fresca, todas nuestras bebidas las hacemos con fruta natural, nos caracterizamos en tres cosas fundamentales para la industria, que es la limpieza del lugar, el buen servicio y la buena comida. por favor visítenos a nuestra página, nuestras redes sociales en Instagram y hagan su reservación con tiempo.